¡Giorno! ¡Salve! ¡Giorno! ¡Giorno, te presto! ¡Giorno, Pedro! No importa. Fite 4 balles, solo di quanto sperassi. No, dico per come l'ho lasciato, senza diir niente. Mi sono comportata da bambina, e mi reputo matura. ¡ Ha fatto del suo meglio. Solo mi ero iluso di divertirsi. Sì, lì... ¿Y por eso me ha puesto en el mezzo de la sala? ¡Apunto! No sabía qué hacer cuando l'orchestra estaba en el bufomotivo. ¿Cómo lo llamaban? ¿El Navajo Ren? ¡Quello! No lo había escuchado y yo... ¡No lo había escuchado! ¿Y dónde ha estado en algún museo? ¿Lo ballaron todos los chicos del mundo? Sí, las he notado con sus amigos. ¡Sembrava que se escuotessero todas! ¡Specialmente esa bruna, graciosa! ¡Ah, esa bruna! ¡Venga, le enseñaré yo! ¡Coraggio! Deve fare solo così. ¡Coraggio! ¡Coraggio! ¡Solvi e con el caballero! ¡Venganme! 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 ¡Venganme a ese navajo! All right. Se ci devono guardare, tanto vale sia con della musica vera. Cuando ci será un otro ballo, me chiederá. Adiós, señores. Ciao, Guy. Ciao. Ciao.